¡Aplausos! ¡Se tiró ciego atrás la rueca del lado derecho! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Un dos Estoy acá también ¡Sale! ¡Sale! ¡Fuera! 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 ¡Eso! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Villa! ¡Fuera! 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 ¡No chequese! ¡Chequese en el centro! No trae nada, esta limpio Esta limpio primo La Rueca ¡Corte! ¡Chequeme ya wey! ¿Sabes qué? ¿Cual? ¡La Rueca, compadre! ¡Chequeme este! ¡La Rueca! ¡Delícame! ¡Corte! ¡Chequeme ya wey! De la rueca Ya robó la cobertura No, wey Sale Sigue, sigue Ya retrocedieron, wey ¿Dónde están? Ya retrocedieron Van hasta atrás Van hasta dos, wey En rueca Hasta rueca Ya no está Hasta la rueca, Rob Hay una en esta, wey Hay una en esta Ahí tenemos dos Ahí está Lattin y otro, wey Aquí hay uno, eh No, ya se movió Ya se movió Pero había dos, wey Había dos No lo han lanzado Había dos, Roy Sí, wey Wey derecha OK, Toma Le pego, va a ver si avanza Oye es un susto, pero abuelo, que me maten, pero... Paz Pérez. Pérez, Pérez. ¡Pescatando al senado Pérez! Oye, todo, que todo se... que tiene a Salati y a otro. ¡Suscríbete! 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 Deja hasta atrás, déjalo cubrir. ¿Quieres que te metes con el palo? Sí, sí, sí. Tenemos uno hasta la derecha. Cúbrelo allá, güey. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro aquí enfrente. ¡Vamos, estamos! ¡Vamos! ¡Que no salta los tambores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, estamos, duro! ¡No es fuera! ¡No, pero aún no, le estoy adelante, eh! ¡Madre, se salió! ¡Cuál no más es, capítulo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salpicón, güey! Tengo de este lado, ¿quién tengo de este lado? ¡Por derecha, por derecha! ¡Roy! ¡Roy! ¡No, salpicón! ¡Salpicón, güey! ¡Ya está el picón! ¡Salpicón, güey! ¡Ya está el picón! ¡Ya levantaste la marcadora, güey! ¡Chécate antes! ¡Ya levantaste la marcadora! ¡Ya levantaste la marcadora, güey! ¡Time! ¡Cómo lo fue! ¡Mierda! 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 Aquí estamos ya.